Realmente hemos tenido que adecuar todas las funciones de nuestros laboratoristas, bioquímicos, técnicos, hasta administrativos, para poder enfrentar lo que es esta pandemia y participar de una manera muy activa dentro del equipo de salud para poder hacer un diagnóstico de COVID. Para poder realmente dirigir lo que es toda la epidemiología, digamos, de la provincia, lo que son las restricciones, se necesita conocer, digamos, cómo va el testeo, cómo van las pruebas de COVID. Y justamente en esto nosotros tenemos un rol muy importante. Doctora, ¿y cuántos bioquímicos trabajan aproximadamente aquí en el Hospital San Martín? En el Hospital San Martín, 30 bioquímicos aproximadamente. Acá en el laboratorio de microbiología somos 8 bioquímicos y el personal técnico, más el administrativo y ordenanza. Desde el punto de vista de microbiología, nosotros hemos tenido que adecuar el laboratorio para poder procesar las muestras de los pacientes COVID con esta campana de bioseguridad que no había en la provincia antes, salvo la de epidemiología. Y la verdad que hemos tenido que estar formándonos día a día para ayunarnos a la situación. Desde el punto de vista microbiológico, para nosotros es todo un desafío porque enfrentamos el diagnóstico día a día de los pacientes internados en el Hospital San Martín y además ahora de los pacientes COVID que muchas veces al permanecer internados adquieren infecciones intrahospitalarias con gérmenes multiresistentes, lo cual nos plantea un desafío importante porque hay escasez de antibióticos, no que no haya suministro sino que las opciones de tratamiento antibiótico son muy escasas. Así que hay que estar formándose día a día, gracias a Dios somos un equipo que es muy estudioso y se prepara y enfrenta constantemente los desafíos. Así que la verdad que creemos que estamos a la altura de las circunstancias para enfrentar esta pandemia. Gracias.